bienvenidos un día más a frecuencia shinobi su podcast semanal de manga y anime en español mi nombre es miguel solís y como cada semana me encuentro acompañado de jesús elías que anda de nuevo hola estamos de vuelta aquí en este podcast favorito de animación animación porque va a ser diferente no el día de vamos a estar haciendo algo bastante diferente una pequeña prueba de la comunidad 9 de cada 10 oyentes seguramente han escuchado de lol y 7 de cada esos 9 pero bueno exactamente creo que sea un tema particularmente extraño para nuestros oyentes pero bueno explícanos tú de qué vamos a hablar vamos a hablar de la serie de mi juego favorito de la vida puedo decir que es el juego favorito por muchas razones no nada es porque no lo he dejado de jugar en donde le 7 años sea para empezar a hacer es fácil fácil el que más suba en toda tu vida no igual yo bueno estaba dando con fifa no pero bueno pero eso es una historia aparte exactamente bueno así es vamos a estar hablando un poquito de la de la serie la nueva serie de riot games que apenas salió hace un par de semanas tres semanas para ser exactos y este fin de semana terminó y exactamente y recién acaba de terminar así que nos esperamos a que estuvieran los nueve capítulos para poder dar nuestra opinión experta o no de lo que nos pareció pero la verdad es que fue un suceso bastante importante en la historia de la animación no sí además de que tiene muy buenas calificaciones en todos están como que un poco vayas todas esas calificaciones porque por ejemplo en rotan tomados nada tiene 16 críticas cuando pasa no es como que tenga mil pero pues de ahí se mantiene nosotros creo que la sensación que dejó en general fue mucho más de lo que esperaba y esto fue lo que me impulsó a querer hacer el bueno a considerar hacer el episodio no que este así estaba siendo bastante buena como para no nada más decir soy la serie de lol y ya no pero bueno esto es el principio pensaba que era necesario que había que hablar entonces bueno vamos a empezar le estamos vendiendo muy cara y se van a aburrir antes de que empecemos no pero bueno qué tal si te dio la intro y ya comenzamos no bueno y esto no puedes hacer nada no es sorpresa para nadie que cuando aseguramos que las adaptaciones en películas de historias originales de videojuegos no suelen salir como cualquier fan lo esperaría y aunque en años recientes la calidad de estas ha dado un salto para bien tal vez durante todo este tiempo estuvimos mirando hacia la pantalla incorrecta ya que en los últimos años la pantalla chica nos ha estado dando adaptaciones de una muy alta calidad alcanzando un punto históricamente alto el pasado 9 de noviembre cuando de la mano de fortiche productions riot games y netflix dieron a luz al mundo la serie basada en el videojuego online más jugado de la historia league of legends con nueve episodios y una historia que sorprendió a la mayoría ya fueran fans del juego o gente que no tenía ni idea alguna semana a semana fuimos testigos de toda una masterclass de cómo se debe adaptar la historia de un videojuego esta semana en frecuencia shinobi arcane una historia de league of legends que confundieron ser distribuidor con ser productor es lo que te iba a decir que es un tema que más que tocamos más este en el episodio de netflix vayan a verlo pero sí igual noté eso que de verdad gente creyó que netflix tenía algo que ver con que la ponían entre las mejores series que ha hecho pero pues cuando te das cuenta para explicar más a fondo esto vamos a vamos al pasado vamos a qué demonios es arcane porque existe arcane y por qué todos estaban tan emocionados por arcane cuando cuando recién se anunció a no que quieres que te diga mis primeras impresiones cuando no nos ha sucedido el a la legends day el rayo de exactamente el día cero el día que el día que volvía a nacer no sólo game ándale el día que volvía a nacer yo ese día estaba emocionado por todos los proyectos que tenían la verdad por el que menos estoy estaba emocionado era por valorant y por el de peleas la verdad por el de peleas sigo sin estar emocionado pero valorant me cayó la boca estuvo muy chido de arcane yo la verdad no entendía que iba a ser o sea yo no sabía que iba a ser una historia sobre pilto ver antes de todo el lore que trae consigo yo pensaba que iba a ser como que ya sabes o sea como que site stories como los como los games de ver todo yo pensaba que iba a ser historias tipo así que no iban a tener tanta relevancia o impacto en el juego o el lore del juego pero pues iba al vino y me cayó la boca de hecho a ver para contextualizar un poquito fue hace dos años en 2019 a finales de 2019 que anunciaron radio que iba a tener muchos nuevos proyectos porque cumplían 10 años no y uno de ellos fue arcane precisamente pero esto ya era como un meme no porque siempre el radio game sacaba animaciones muy buenas para el league of legends siempre era como cuando la película no exacto de cuando el anime cuando la serie de hecho hay vídeos hay vídeos en youtube de que te juntan todas las cinemáticas de league of ladies y películas entonces siempre este meme de siempre que salía una una nueva cinemática era de y cuando el vídeo y cuando la historia cuando el anime cuando el la animación cuando la caricatura y entonces pues de hecho arcane fue el último anuncio que dieron ese día lo del rayo de ahí porque sabían que era de lo más esperado a pesar de que no tal vez no era lo más importante era saben que iba a ser algo muy importante como sea lo tenían bien guardadito ahí durante 10 años de producción que tuvieron para finalmente sacarlo y decir bueno en dos años te vamos a dar una serie ahora ahorita pero en dos años te vamos a dar originalmente iba a ser para 2020 pero pues pasó lo que que nadie veía venir que era lo de la pandemia y pues estuvo seis años en producción eso ya lo dijeron la mayoría de los productores que para la primera temporada tuvieron que tener seis años y si realmente tiene sentido por todo lo que hay en la historia que tenga que se vea en el ore desde antes se nota desde que empezaron a cambiar el ore de que ya no eran invocadores los que los que traían a los a los personajes y todo ándale a runaterra bueno a la grita del invocador entonces hacían que esos campeones tuvieran historias independientes para ellos sí porque o sea en qué mundo te ibas a creer que cinco magos randoms podrían controlar a un ser indestructible del universo ese era uno de los problemas más grandes entonces como que fueron acomodando poco a poco el lore y o sea llegan a haber ciertas incongruencias en las que piensas en que no pues en qué momento aurelion sol que es un universo entero va a pelear contra jace talis un vato que tiene un martillo ándale ándale pero sí en general este empezaron a acomodar una historia que que desbocó precisamente en este en este proyecto de animación pero se notaba que era algo importante no que iba a ser gigantesco en cuanto a que iban a cerrar varias historias no pero bueno y no es como que lo estuvieran haciendo mal antes porque o sea antes de todo eso las historias que mostraban de bilge water y cosas así eran como que estaban entretenidas tú tú realmente ahí estabas en plan de que quiero saber más quiero saber más las las historias que se inventaban y todo eso estaba muy simplemente cambiaron este giro porque la historia originalmente de de run terra de run a terra era como enciclopédica no de que diferentes historias en diferentes momentos no y después lo que hicieron fue cambiarlo a una más cinemática donde las acciones de ahorita tenían peso en la mañana y así sucesivamente y que iba a ir evolucionando no lo vimos al principio con con la historia del rey arruinado y etcétera no sí pero bueno toda esta construcción fue lo que desbocó en lo que tenemos en arcane que yo creo que bueno para empezar la gente la gente se pregunta si tenemos que jugar league of legends para entender y pues no la respuesta es no es una historia que se sustenta por sus propias bases y que es circular o sea lo que inició en la serie termina en la serie y te deja pensando en qué va a pasar después no pero no tienes que saber este nada de league of legends sí o sea obviamente como cualquier otra cosa si sabes más sobre la vas a disfrutar más pero ni siquiera es como que no llegue a su potencial máximo ándale o sea si tú ves la serie disfrutas al 100% pero si tú jugaste lol antes son 110% ándale si es como que nada más le metes los chistes extras de que a eco estuvo afk toda la pelea y no hizo nada o ves los guiños de que a esto es por esto y esto es por el otro y te pones paranoico y todo lo que pasa en la serie ya quieres tenerle una representación de lado ya aparecen los 10 personas que saben más del lore el que dicen este vato se va a convertir en timo anda pero bueno yo creo que esta división del público por así decirlo fue una de las cosas que más atrajo gente en arcane porque no había esta sensación de que así no les si no les sé no voy a no voy a entender si no entro así no la veo les digo si la veo después voy a tener que jugarlo y etcétera etcétera no pero realmente no es es bastante stand alone o sea se mantiene por ella misma y es parte de lo que me gusta de arcane yo la verdad no esperaba que fuera esto yo esperaba más bien como tú dices un este como si fuera una promoción para el juego o una historia que no tenga nada que ver con el juego y nada más hacían apariciones especiales los campeones ajá yo esperaba una historia tipo como cuando le hacen las historias a las skins o cosas dos personas random que tienen interacción con los ándale sí que pues iban a hacer seis capítulos y ya no iba a ver no ibas a saber nada más de ellos y ya se iba a acabar o algo así y pero pues terminaron siendo nueve y de 40 minutos ellos de verdad me pensé que iban a ser de 20 minutos y así como si fuera un anime básicamente al principio yo creí que iba a ser un anime y yo no desde que para empezar cuando vi la animación si me saqué de onda porque dije y no sé si o sea es que yo recuerdo no sé por qué que todos decían que era un anime o sea todos estaban con el mamá y entonces yo por eso me quedé con la idea hasta que salió el primer tráiler de arcane dije si será esto será otro otro proyecto que estaban hablando no pero si resultó ser otro y de hecho yo sí fue cuando cuando vi la animación y dije a ver esto no es un anime está más cerca de una serie y siento que ándale desde ahí como que lo estaban tratando mal no la gente estaba esperando un un anime y me incluyo yo estaba esperando algo más de acción no tanto o sea porque si tiene acción ahorita pero lo que esperaba era golpes a cada rato no porque tenían que ser este fanservice de las habilidades y etcétera y lo que yo ahorita vi fue pues una historia donde pasa que tienen habilidades no y entonces fue cuando fue uno de los puntos que me empezó a ganar esta serie no el que no que su trama inicial o que su trama principal o que su chiste principal no es soy una serie de un videojuego no sino que más bien soy una serie inspirada en un videojuego y a partir de aquí vamos a construir alrededor del videojuego no como el vídeo no con el videojuego como algo central como de no voy a basar mi personalidad en mi juego no como cuando empiezas a dejar de querer parecerte al protagonista del anime que estás viendo así así lo sentí fue como esto es más maduro y de hecho se siente los temas que se sienten y la forma de la percepción que da la la serie es algo más maduro de lo que me imaginé la construcción de los personajes exactamente se siente sabes que pasa pasa mucho con este arcane se sustenta muy bien por sí sola y no le pide nada al videojuego y el videojuego no le pidan a arcane exactamente el videojuego se le pide algo a arcane porque necesita más lore exactamente nadie sabe qué pasa nadie sabe qué onda con rona terror es lo que te iba a decir era era como que por esto mismo de que venía de una de una forma de un lore más este más separado más aislado entre historias es que cuando lo reconstruyeron pues no pudieron hacer mucho no porque no se centraba no se trataba de cambiar todo se trataba de corregir congruencias y etcétera y aún se seguían sintiendo como si las historias estuvieran por separado y ahorita se siente como no se sienta como pues las historias solitares que cada uno tenía así me cambió por completo la forma en la que la gente finalmente confirmaron todos que viera hermana de 7 años diciendo que es entonces imagínate lo vago que era el lore que no era que no éramos capaz de decir si se refiere a mí o no se refiere a los que estaban esperando una tercera hermana así como quedaron y en general eso viene a ser no me emociona mucho la forma en la que llenó toda la historia en lugar de sentirse como ramas se sintió como si ellos plantarán el tronco en medio y todas las ramas se conectarán la historia de eco de jeans de que debí de jace aunque llegó el indico está como que un poco más al aire pero porque se nota que no se iba no se piensa entrar tanto en él ahorita está un poco más al aire más que nada porque ya le habían sacado algo antes y si tenías como con una idea de que era lo que estaba haciendo y ahorita te pones en plan de cuando cuando rompe el tiempo sí pero te dieron las pistillas de agua porque estaba obsesionado con los que vivía con un relojero y de que y de que conoce al ingeniero fundador de pilto y que pensaba así súper adelantado se hace crear un genio incomprendido un ingenio que no tuvo los recursos que tuvo jace por ejemplo que este es un tema bastante jace talis se volvió de repente juegos de tronos esa cosa pero bueno crees que era necesario esto de que todos tuvieran una familia y todo eso si no yo no tenía problemas con que talis fuera un muerto que de repente se volvió famoso no en plan pero es que bueno la verdad no se viene el lore de jace y de víctor no es que no estuviera antes sino que no se mencionaba esa parte igual es siento que es un poco irrelevante anda igual es como está bueno ajá porque de alguna manera tienen que meter el problema político no porque esta serie está muy muy centrada en la desigualdad social en la desigualdad de oportunidades y es básicamente lo que sostiene todas las historias juntas de cómo los ricos no tienen sensibilidad con los pobres y como los pobres tienen rencor a los ricos y ahí ese es el problema no y entonces yo creo que esto debe de hacer las castas de ponerle apellido a caitlin y ayer es final que hayáis finalmente después de tantos años era era uno de los necesitas de los necesarios era era algo muy importante porque si no se iba a quedar al aire como cuando cosas que regresamos a lo mismo se creía que era un personaje aislado y que solamente existían 206 personajes en todo esa verdad y solamente existían esos nombres y no había nadie más importante no entonces por eso es que fue bueno que le pusieran y también eso precisamente eso fue lo que hizo resaltar tanto a silko no el villano entre comillas no que era alguien completamente importante fundamental y que tiene sentido todo lo que hizo pero que al final de cuentas nunca supimos de dónde vino ni a dónde va no sea nada más se nos decía está aquí por esto estas son sus motivaciones no vas a ver más porque ese es uno de los que pues no te interesa exacto ese es uno de los podríamos decir cosas malas de la serie que como no pasa en el juego como que se le quita un poquito de importancia no entonces como que no tenemos como que no te terminaba de interesar pero por medio de sus de su de su carisma terminó robándose yo creo que terminó robándose el show del lado de song no o sea fue lo más interesante de eso aún no y saber que por él existe son que es algo que nosotros venimos sabiendo desde hace 10 15 años a 15 años 10 años yo yo me acuerdo que en el primer capítulo de arcane yo estaba en plan de que por qué no le dicen son vas a ser andales en qué momento se van a cambiar el nombre van a cambiarse en el lore y pues a poco lo van a cambiar ya habrían dicho algo sería muy grande cambiar algo así no cambiar que de repente sean una misma ciudad y que ya no sé lo que son domina pintó ahora sí porque sí esto me pareció bastante mastermind esta idea de no sé de que a partir de lo que ocurre aquí es que se divide en dos la ciudad y tiene mucho sentido exacto porque toda la vida tú sabías que estaban juntas pero sentías que o sea juntas y rival y con rivalidades y tú las entendías porque eran los en los ingenieros riquillos y los ingenieros de pobres y tú lo aceptabas porque está bien es como cuando vas obviamente es como este este debe ser que como conoce a la cierta calle conocida cerca de pero me arrepentí es como cuando vas a harlem llegas y te matan pero obviamente no sabes que se siente esto de que el book smart book smart y el street smart no entre pintor y son de que los que son inteligentes porque saben y los que saben saber y los que son inteligentes porque saben hacer no que son son que son los que se daban ideas lo poco que tenían y los pintillos eran los que sabían porque pues tengan en los recursos para saber y esa rivalidad era tan clásica o sea ha estado en la vida siempre que no te preguntaba realmente de por qué estaban peleando solamente es que unos o sea entre comillas eran los buenos y otros los malos porque aún no les daba personalidad no les daba ese plan de que el tower eran ricos que no eran como se dice a empáticos ándale y una vez decías de los ricos lograron su ciudad muy bien desarrollada y los otros la arruinaron pero la tecnología no ándale y y ahorita así fue como el cambio completo pues ahora sí entiendes y muchas frases del juego esto es a lo que digo que se vuelven se vuelve bueno con lo que estamos experimentando tras haber jugado lol es que muchas frases del juego ahora tienen sentido muchas personalizadas no por ejemplo veías tú a eco decir son es el futuro y tú decías para empezar porque te enorgulleces de sarte son si todos tus amigos se murieron por estar ahí después este tenías lo de twitch que igual hacía referencia a que él mandaba en son y de que a pesar de estar mal estaba orgulloso de ser de ahí y uno también decía de ser a pesar de que la habían tirado a son esa ciudad lo había hecho crecer y entonces con esta serie entiendes como absolutamente todos en son no tenían nada más que su ciudad y como la están orgullosos exactamente a pesar de estar en las condiciones que estaban lograron ser independientes lograron tener una ciudad aunque ahorita esté mal ellos sentían ese ese sentimiento de pertenencia muy fuerte no sea básicamente son es méxico solamente se sentían representados entre sí o sea reconocidos entre sí por más por más que estuvieran mal no porque cuando viajaban a cual de hecho ni siquiera podían viajar tal cual a piltover porque regresaban los multaban cualquier cosa y por más hegemónicos que fueran por ejemplo los silco y eco que básicamente buscaban lo mismo pero de diferentes maneras eco eco lo buscaba como rencor y silco lo buscaba como conquistarlos por así decirlo y mostrar su independencia los dos se sentían orgullosos de pertenecer a lo mismo no entonces es parte de lo que al final no no se notaba tanto como que sentía que quería conquistarlos sino que quería tomar lo que era suyo sino como demostrar que ellos ya no necesitaban a piltover como piltover a ellos no querían decirle está bien ya déjame en paz de ser aquí es mío obviamente sus métodos eran malos porque hacer adicto a una droga básicamente a toda tu ciudad no es la forma correcta de ganar empatía pero pues pero lo logró no es este más necesario que le llaman a ver entonces cuál es tu personaje favorito de arcane diría que caitlin se llevó mi corazón en plan fue la única que que de los riquillos a jace al final no pero caitlin desde el principio si fue como de la única a la que le cayó el 20 de sí o sea era la que tenía los pies en el suelo a pesar de su posición no a pesar de ser de una familia noble de básicamente de las más ricas de la ciudad no entendía los problemas como tal de los porque su contexto no le había permitido entenderlos pero era empática cuando lo reconocía cuando lo veía hasta que hasta que tuvo que ir al fin del mundo por un culo saludos a mí y entendió que que la que no era tan tan fácil como ella creía ella creía que iba a salir al mundo y iba a hacer lo que quería iba a conocer explorar salvar a todos entonces este momento de realización de ella de darse cuenta de que el mundo no era como creía fue lo que me hizo que me gustara más pero igual mantuvo sus principios de final como en el último capítulo que bien pudo haber hecho lo que sea pero aún así desafió a jinx porque sabía que no era lo correcto exactamente es lo que me gustó que fue congruente a pesar muchas veces este cambio de ideales es un poquito mal llevado porque creen que se trata de llevar de un campeón o un más bien de un personaje a punto a a punto b no y el chiste es que caitlin fue del punto a al punto a pero cambió su forma de entender por qué está en ese punto entonces estuvo muy beso del chef igual el que se quedó medias fue jace que también es lo que hace que no me guste tanto pero en sí el personaje me gusta mucho no porque era este es este terco que quiere el progreso a pesar de todo sin darse cuenta de lo que está haciendo nada llegó de un punto en el que ya no es lo que te comentaba es lo que te comentaba que fue el este cuando cuando una idea de foránea te hace cambiar de a ver así o sea cuando sintió el cambio de posición cuando sí cuando sintió culpa en plan porque ahora él era el que daba las decisiones que antes a él le enojaban no sé si no sé si o sea yo me refería que cuando se volvió el consejo de joven tanto por 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 el progreso en sí y por la protección de su ángeles y fue cuando tuve ese cambio entonces me gustó tanto sabes qué pasa que victor y jace ya eran enemigos por así decirlo en el lore antiguo de lol y ahorita porque jace arruinó a víctor entonces pues y la neta lo hicieron muy bien ahorita se robó su investigación y todo eso entonces básicamente aquí no se la robó más bien desplazó a víctor pero se fueron por lados desiguales y jace lo alejó siento que en eso va no porque obviamente es precisamente lo se debe decir que se robó su crédito pero pues es algo que victor no quiso como tal porque él no buscaba el el la fama él buscaba en la mejora pero pues al final solamente lo trató mal pero más que nada mal más e indiferente no 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 pensó en lo que estaba viviendo bueno igual es que sí mal mal lo que hizo sí con jeans que fue esta manipulación pero igual 5 es como que de mis favoritos por lo congruente que es no por lo o sea no le ves una falla a su lógica no ves que esté loquito o algo así no es solamente se ve ves que es una persona resentida con el mundo y la forma en que lo trató y todo lo que hace es en en orden de perseguir eso y está chido pero un personaje así de este compacto y de bien hermético está bien y a pesar de esto que mostraran ese momento al final en el que está ahí en la estatua de su hermano y está y él está en plan de que lo logramos o sea sí anda eso es algo o sea a pesar de que él llevó a la muerte de su hermano puedes decirlo muerte entre comillas de su lo que era era su hermano no lo que me refiero muerte de su de su conciencia por así decirlo porque ojo con bueno eso es lo que o sea a pesar de que llegó a ese fin aún así lo hizo con el fin de que tuvo desde el principio así de mejorar su ciudad de mejorar su barrio su ándale de ser autónomos y esa esa línea me gustó mucho la de lo logramos y el chico sólo le tomó un segundo o algo así no o sea ese contraste de la pelea suya que llevó toda su vida que lo obligó a matar a su a su hermano que lo obligó a meterse a crímenes una decisión que le tomó tanto conseguir a jace le costó sí toma ahí está tú ahí está tu independencia y me gustó mucho ese contraste de que de cómo para ellos fue toda una vida de sacrificios lograr esa meta y para para jace para piltover fue un así como quieras haz lo que sea no así entonces estuvo muy bien qué buen momento que bien escrito está eso no qué opinas del del chip silco jinx la primera vez que ves a jinx ya adulta y se sienten sus pierdes y bueno y esto es adulta no tanto no o sea debe tener que 18 16 o sea pero aún así se nota la diferencia entre la jinx de ahí con la del juego o sea en el juego si se ve una veinteañera y ahí en el game si se ve sus late teens de 18 16 para arriba y entonces cuando la manera en que fue tratada de su relación de tan dependiente de jinx con cinco y de cinco de cómo se reflejaba en ella ese tipo de afectos entre ellos pero llegaba cuando cuando llega a reclamarle que no le dijo de vi hay un hay un plano en el que se acercan como si se fueran a besar y yo te juro por dios que dije se van a besar es en serio que están haciendo esto y ya una manera para ponerle la cosa después la segunda vez que se lo encuentra y cuando se le ponen las piernas y dije no puede ser esto lo están haciendo propósito no y al mismo tiempo yo dije o sea tiene sentido o sea tiene sentido que si por el tipo de relación que haga por por lo que se enterrar ándale y después yo digo pero y si no tenga esta intención y yo lo estoy viendo mal y es como de qué tal si yo soy el monstruo que lo está viendo mal y entonces fue como pero sí sí estuvo raro y hablando de ships qué opinaste de el vídeo de la mamá de meddara aparte ni siquiera me acuerdo que se llamaba meddara pero bueno de vi de caitlin pues ya venía trabajándose desde el principio de la historia en el juego si en el oro si venía así como de que hay varias hay varias como se dice hay varias frases entre ellas así de que lo insinuar así es pues lo mismo en el juego luego vi le hice cariño bombón yo pensé que era su forma de hablar pero obviamente o sea obviamente lo hacía con esa intención y aparte casi no juego de repente caitlin le contesta así como nerviosa o cosas y es como que yo no sabía yo no sabía que en el oro que las compañeras igual hay hay notas o sea realmente no sé muy bien sobre eso pero sí hay mucho background yo no sabía que no sé cómo que me molestó que no hubiesen sido más allá no tuvieron hasta una escena de rompimiento pero no tuvieron una escena de match no o sea porque siempre a este juego de cuáles son arrope momentos cuando se está yendo y después de que fueron al consejo cuando está lloviendo no dejes esto y morir y no así es que no quieren razonar ellos pero no pero la causa sí pero no hay pero y nosotras y a ver que tal vez no debía haber unos otros o sea digo escena de rompimiento estuvieron su escena donde clic o sea pues este bueno es que no había forma de meterlo así tiene razón no tengan un momento en su cuarto baby en el de que antes de que llegara su mamá cuando se meten pero que lo metieron a trancas si eso pasa después de la pelea con james si no o sea llegan a su cuarto salen de underground city de los carriles llegan al llegan al cuarto su mamá entra y los manda el consejo o sea yo creo que en el cuarto era el momento de que cámara vamos a cantar la derecha de ahí los mandan al consejo de ahí ven a eco eco lo rapta y caitlin se va a bañar y james la secuestra ya de parte después de ella no tienen ningún momento ellas después de que se tienen su rompimiento por eso lo que te digo es que que no hubo como si era el punto va a pasar en la segunda temporada después de que veamos qué pasa con ese en la segunda temporada va a pasar un montón de cosas pero vamos a dejarlo más para más para después al final para concluir porque si he pensado mucho en lo que va a pasar pero antes de que pasemos para ello quería resaltar algo muy importante que es la animación esa cosa estaba hay algo que se llama el uncanny valley el valle inquietante que es cuando ves algo una idea o una representación de una cara o algo así que el cuerpo humano o con el cerebro humano más bien se siente incómodo con cuando a una representación es bastante mientras más parecida esté a una cara real más te inquieta más te incomoda no porque por el 20 primitivo de huir del este de un depredador y me pasó muchas veces no al punto de aquí tala no pero sí así como de que veías expresiones de los campeones o sea cada uno de sus músculos en su cara se veía mover y tú decías como de guau guau cálmate un poquito no porque la animación era bastante buena o sea está pasar de ser cgi que no me comencé al principio lo de los shaders y las sombras que estaban en este en 2d hacía que se viera en 2d no y entonces era como de esto es esto es fantástico esto se sentía muy raro a veces ándale esto es este revolucionario no porque me recordaba un poco el estilo de spider-man into the spider-man bueno sí era era algo similar pero el hecho de que no hay algo tan parecido así es como que te hace sentir que fue revolucionario no y si dices esto ya es un estándar nuevo no y qué bueno que fue así porque había muchas secuencias o iba a haber muchas escenas que no iban a ser este buenas o tan vistosas en 2d no por ejemplo la pelea de eco y jinx que es una carta de amor a la animación esa creo que es mi escena favorita de toda la temporada yo tengo dos y la esa no es la primera la segunda la primera para mí es la de b y jace y contra los que sí sí pero por mes específicamente porque la ni la del fanservice que hicieron de meter las habilidades ah bueno si el punto fue bueno el punto más alto de esa escena fue cuando jace cambia la el martillo a cómo se llama es una belleza pero no si es el cuando lo cambia a rango no así cuando lo pasa a rango y empieza a disparar primero tira una después tira tres seguidas y tiene exactamente una muy fuerte que no sabe controlar no más le faltó la puerta y el escudo el escudo cuando tenía el martillo cuando le llega en el piso y cuando cuando vi llega cayendo del de de arriba se escucha el sonido de efecto de de su q y cuando le pega con la máxima carga ándale sale la el humito y igual con jace cuando sacó sus habilidades el sonido de las qs eran igualitos a los del juego y solamente por ese fanservice de que está pasando eso que yo vi en los juegos está pasando ahorita no y ahí fue cuando mi emoción fue más para allá bueno es bueno para mí la del la de eco contra james para mí fue la mejor porque pues más que nada por el momento porque pues ellos desde siempre estaban peleando desde chiquitos eso es algo que no se entiende en la serie que obtienes en el juego donde le dice que le gusta james le gustaba entonces esa es una de las cosas que le gustaba james las formas en que se trataban cuando eco saca su reloj y muestran los recuerdos de lo que hacían el disparo paso a paso y la manera en que eco evolucionó a mejorar su forma de pelea ándale y todo eso y el hecho de que después de haber mostrado estos fragmentos en no sé del pasado y del presente y pasaron a pues la pelea ya completa en tiempo real y siento que fue muy bonito la neta e incluso el concepto y el hecho de que dudara al final exactamente el concepto artístico que hubo de que a mitad de la pelea metiéramos el este rewind de con la canción y con el estilo de arte diferente si fue como una decisión bastante bastante buena y bastante acertada y no sé la me quedé un poquito insatisfecho con el final cuando se arrepiente de pegarle porque fue lo mismo que hizo este vi cuando le pegó de chiquita que la vio a sangrar y decidió irse pues eco fue lo mismo de la vio a sangrar y la decidió dejar que tiene o sea nunca se habían peleado como tal pero usaron los dos mismos recursos yo o sea yo no hubiese tenido el problema si no lo hubiera pasado exactamente igual no o sea pudieron haber sido de que de que cuando eco se daba cuenta ya tenía la granada en la cara o en la mano o algo así o sea no tenía que por qué ser exactamente lo mismo que hizo vi pero bueno tampoco es como que allá por eso se arruina la serie yo no lo veo mal esta cosa fue un 10 y el final fue un 9 porque pudo haber sido resuelto de mil maneras pero en general es en verlo mal es como que el primer contacto de nuevo con esa persona como es años porque igual lo mal es que no te dicen exactamente el tiempo que pasó entre que se vieron o sea pero pues obviamente se nota que va a ser 5 o 6 años y se nota que era lo que tenía que hacer a pesar de que no quería entonces exacto por eso es que yo no veo mal que lo haya hecho y además son dos circunstancias diferentes porque una vi lo estaba haciendo por ir es por ira y al final se arrepiente por eso mismo y no quería separarse de ella no pero pues lo hace por un momento de duda de que sí está bien de que ellos en un grande como como las situaciones lo llevaron a esto si de verdad las situaciones en el momento de duda a diferencia de lo que fue vi que simplemente se da cuenta de su error porque eco no acepta como un error eso no sabe que lo tuvo que haber hecho pero se pregunta de en qué momento valió la pena llegar a esto en qué momento llegaron a eso que los llevó a todo eso si sabes que tienes razón ya voy a cambiar mi escena favorita por eso pero la verdad es el fanservice de james y vi o sea fue esos momentos donde sientes la piel chinita y al final y te dan ganas de ir a ponerle a a lola jugar y es como de adiós mío y al final que hayan mostrado el cohete de raquete mortal el sentido que le dan a eso la verdad me parece o sea de que porque es la arma mortal porque mató a mucha gente no de que la habilidad de jinx su minigun no consume maná pero su cara pescado si consume maná es porque tiene una gema de hextech es como de bro eso es genial o sea por eso es que a mí me gustó bastante esa atención al detalle creo que jinx fue otro de mis personajes favoritos pero más que nada porque porque a mí me gusta jinx porque fue de los primeros personajes con los que yo empecé a jugar en el juego porque no sé si te acuerdas cuando yo cuando empezamos a jugar fue en al final de la season 3 season 3 que eran meses antes de que empezara el mundial pero ya había acabado la temporada anda lyon gaming apenas había ganado su primera competencia y recién habían liberado a lucian no manches estaba el meme de que de que ya nunca lo iban a anunciar así como a o shin anda es cierto creo que los anunciaron a ellos dos muy seguido a quien a lucian a jinx ajá creo que sí o o algo así que los dos ya estaban para el mundial y los dos eran los piques más picados piqueados en nada entonces obviamente o sea yo obviamente como nuevo jugador yo y quieres jugar lo más pro no sí 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 entonces veía a jinx veía a shin y cosas así y jinx fue uno de los primeros que estaban en la rotación por las dos semanas después de que había salido y o sea era 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 de mis personajes más favoritos de usar entonces ver la manera en que la mostraron en la serie siento que fue muy bonito y el este o sea no es coincidencia que la serie se haya tratado de ellas no es probablemente la una de las campeonas con más personalidad aparece entonces no porque por lo general sólo eran eran campeones o monstruos o vatos así súper fuertes que no tengan una personalidad tan grande a partir de illusion o de lucian si fue como de que empezaron a echarle más personalidad a lore no es allá el estándar de ahorita si ya es más este desde tres pero son parte de lore de entonces entender estos personajes tan carismáticos y fue lo que hizo que terminaran siendo una una serie muy buena y yo igual bien había una sola cosa que me preocupaba con esta serie que era que me hicieran empatizar con una loquita entonces al principio los primeros tres capítulos yo al final si dije no puede ser y se volvió loca por la injusticia del mundo no la neta si yo sí me sentí mal o sea obviamente estuvo en las peores circunstancias que puede haber estado para que le pasaran cosas malas y era mi única preocupación fue como de no me van a hacer empatizar con alguien así no después en el segundo acto fue cuando mi mamá descansó porque me dijo o sea si está loquita pero está tomando esa decisión después no o sea una cosa es que de niña te pasen cosas malas y otra cosa es que tú provoques esas cosas malas bueno pero al final o sea al final tiene que ver que el hecho de que haya sido creada por silco y todo eso entonces por eso es que yo no yo no veo tanto como que haya sido su decisión sino que fue manipulada para que se portara así y después el trauma de los de haber perdido a sus dos amigos y así estaba muy tranqueada no pero por eso es por eso que me gustó tanto el el cierre que le dieron en el tercer acto de que mató a silco sin querer y en lugar de darse cuenta de que usted que estaba mal lo que estaba haciendo decidió que era momento de ir full loca porque tenía que cumplir el hueco que había dejado ella por matar a silco no o sea a ella me hicieron darme cuenta de que ella tomó conscientemente la decisión porque o sea vi en toda esa en toda esa escena le dijo no me importa qué hagas vámonos y ya no pero este jinx se dio cuenta de que había dejado un hueco que alguien tenía que llenar y decidió llenarlo ella no porque fue lo que quería silco destruir este consolidar la victoria de son y entonces fue como de ah bueno ya me hiciste darme cuenta de que jinx si fue al final ella la que tomó la decisión de ser así no porque también era parte de su personalidad que estuviera loca porque ella quería estar loca no está porque porque como que no tiene tanto chiste que una que una loca sea loca si lo obligaron a hacerlo no porque hasta 10 pobrecita yo no yo no digo tan es que yo no apoyo la idea que haya sido su decisión porque pues obviamente ella no fue culpable de las circunstancias en las que estuvo baja o sea yo no tuve problema con eso porque al final de cuentas ella no tuvo la culpa de las circunstancias en las que fue puesta y la que la llevaron a tomar esas decisiones porque pues ella no sabía nada o sea sabía lo que podía y sabía lo que no debía de saber y al final pues sus decisiones que tomó en base a eso fueron lo que le llevaron a eso ajá entonces es que no estás como cualquier enfermo sí sí es como cualquier enfermo no tienen culpa de la de la enfermedad que tengan exacto pero al final a mí sí me afectó a la visión de jinx que tenía o sea yo estaba más tranquilo sabiendo que era una loquita psicópata no una loca hecha si me explicó entonces no sé no fui tan fan de eso porque en general no es como que jinx fuera un personaje especialmente cercano a mí o que me gustara o algo así casi no juego a dc nada pero así fue como me cambió la forma de ver a jinx no sé si me gusta o no no sé si es mejor o no pero si me la cambio que es lo que contó no es algo que me gustó igual de la serie fue que respetarán a los actores de doblaje pero latino para hacer que en inglés no esté respetar a los mismos pero no no sabes que a mí lo hace la que va a ser este visión ahorita en como yo vi el primer capítulo por los drops hay en red latina lo voy a ver igual entonces ya lo vi y literalmente todo hasta el cual los asientes como si es como el campeón de su bien salido del juego a actuar no se presenta si está muy bien en la dirección en general el doblaje se escuchaba muy un dato que nadie esperaba fue hecho por la lugar y la lugar se fue director del doblaje de league of legends de 2003-2012 hasta 2015 más o menos hasta después de que él iba a kane hace entonces este que bueno que lo hayan traído de vuelta se nota que ya sabía qué onda con los campeones porque vi tiene un este en latino tiene un tono muy extraño muy preciso no muy de muy gritona pero con bastante contenido muy mandona se notaba loca pero de quién de jinx no yo ya se le vi a debilidad ahí está vamos de vi tiene este esta ira contenida que cada que habla se escucha que está como enojada pero también que está bromeando no está ponle atención a lo que está diciendo se nota se nota ese cambio en cada en cada comentario no en cada es como pasivo agresivo y después de jeans ni ni un perro que decir no carla falcón por alguna razón siempre le dan personajes femeninos con problemas mentales le dieron a harley queen le dieron a jeans le dieron a cruella y entonces la actuación de voz fue demasiado buena la que se escuchaba rara y me escuchaba igual era la de josé antonio todo el lado como eco pero no no mala si no se veía diferente no se veía diferente porque pues es más joven james ya había alcanzado una época de madura de maduración entre el juego y aquí que ya no iba a cambiar de voz no pero el cosí se oía como de 13 años 14 años sabes ahora los actores de doblaje se van a poder responder algo en las expos cuando lleguen y les pregunten que sentiste cuando cuando grabaste los las las líneas de voz de personaje de league of en del disco pues no sé pero ahora ya hay una serie donde tienes que conseguir un personaje pensar en cómo piensa tu personaje ya no te dicen es un mono que tiene manotas y pega no es una chica que que no tiene padres y que vivió siempre enriquecieron mucho el personaje no pero bueno ya dijimos lo que nos gustó tienes algo que no te haya gustado de la serie no realmente no la sentí aburrida ni nada creo que la división en los actos fue cosa perfecta para entender la historia más por las partes que son los tiempos igual o sea yo no la vi en esa parte o sea yo no la vi por partes tú la viste por realidad no sé si la vi por partes yo creo que nada los primeros dos capítulos los vi luego luego y después cuando iban saliendo ya los vi entonces como que no hubo esa emoción semana a semana que digamos de que a el cliffhanger de este año no pero pues esto muy cool que realmente el único cliffhanger chido es el de la primera acta así el segundo o sea fue más un como que boom por por todo lo que te enseñaban pero no tenemos que ver pero sí creo que es bastante justo decir que la grandeza en esta serie es literalmente que no tiene nada mal que todos los detalles están bien puestos y son geniales no está en la parte del artístico es como el 10 la historia es un 10 y entonces como de haber no es por ser fanboy ni nada pero sin exagerar es como la mejor serie de animación que vi este año y top 5 de ese año de las mejores series que he visto y pero bueno ahora vamos al futuro ya anunciaron arcane 2 no va a salir este año ya uno va a salir hasta el mínimo después ya dijo o sea publicó el director que no le iba a tomar seis años como la primera como la primera pero mínimo no va a estar en 2022 porque dice no está igual se nota la cantidad de desayos que hay que tiene y además es como que pues estamos en noviembre que esperas o sea que la haga en tres meses pero pues mínimo para 2023 yo creo que a finales de 2023 va a estar saliendo a finales o a mediados yo creería que a mediados por la temporada y todo eso exactamente pero pues nada que espera de arcane 2 espero que salga y no me acuerdo había alguien que es lo que espero bueno se nota que lo que va a ser que salga víctor todo en demoniado y si ya pero yo siento ahorita entiendo más a víctor de por qué esta idea yo antes pensaba que era un loquito obsesionado con las máquinas pero ya vi ahorita que es porque él sin las máquinas no hubiese sido nada solamente quiere automatizar todo exactamente y james no lo porque se pone moral de que a no pero es cual moral solamente siguió los lo que le decían los demás y ya exactamente pues estaba chavo ya nuestra edad no lo juzgues estamos en su edad entonces tendríamos que empatizar con él o sea está bien tal vez no somos ricos esto van a morirse y esto chido y mató un niño ajá mató a un niño y apenas se pone a cuestionar lo que quieren fue demasiado tarde cuando se cuestionó este en arcane 2 yo quiero yo quiero ver que salgan más campeones obviamente nos deben a twitch nos deben a urgot nos deben a quién más además no son los únicos de zone que faltan yo siento que los de zone pues van a salir eventualmente ya una vez que se consolide lo que tenga que ser zone no sé qué es lo que vaya a pasar ahora que todos quién se va a quedar a cargo de esa cosa no o sea porque pues silco ya se murió y los de la junta o esa cosa del consejo ya aceptaron bueno estaban aceptando hasta que jim salió con su chistecito entonces quién sabe que sea lo que vaya a pasar yo lo que espero es que bueno se nota que falta por o sea se nota el punto donde están los campeones ahorita y a donde tienen que llegar se nota ese cacho que falta no y ese cacho que falta es lo que van a hacer de arcane 2 es una lástima porque yo creía que esto mismo que hicieron con sony compito ver lo hicieran con un montón de más éste acción estaba a ser tardadísimo que exactamente es lo malo que va a ser hasta como entre 10 años que veamos más pero lo chido es que ya metieron en la guerra noxiana la invasión occiana jania pase si cuando llevo cuando decapita a la niña la asesor si por la niña la rasgada y jania estacia en ese mundo y este y pues noxos no ves que le dijeron a ese ya es teoría mía pero ves que le dijo que ya matar ya un asesino mató a su hermano y que está y que no es suficiente y que está buscando a más gente según yo eso es jin porque es literalmente lo que hace jin a matar por saciarse entonces según yo eso es jin que también es jania la guerra noxiana también involucra sinch también involucra a riven a ya su ayone a maestro ya sabes igual sin me gusta es la piedra angular es la piedra angular de toda esa serie eso eso lo tienen que desarrollar más en la pero bueno conclusiones esta probablemente es la mejor serie que he visto en muchos años de animación top 10 de series que he visto en general para así probablemente 10 a menos de que la ruina tendrá exactamente el arte es impresionante es ridículamente bueno si se va a notar en la portadora exacto es el audio a pesar de que cosa el soundtrack a pesar de que yo no soy muy fan del pop rock por así decirlo es demasiado bueno o sea yo siento que está está ok no voy a decir que está bueno es lo más que le pones a lo más bajo pero no es como que igual o sea es un 8 entre 10 es no o sea está ajá es como un 8 entre 10 es que no está mal pero pues está ok no que más la historia estuvo bastante buena construida como como quisieron y con el sentido que quisieron entonces en general que que calificación le pones a arcane son 10 10 si lo dejas caer igual no te voy a dar un todo mentira yo igual le dejaría caer es la primera vez que me siento orgulloso de que me gustó Little Legends desde hace tanto ahí estoy con todos los que pueda ser que ya viste a arcane deberías verlo carnal llevo ándale y es como de carnal llevo 10 años en este mundo tú no vas a venir a hablar a mí de arcane entonces yo igual le estoy recomendando o sea fácil es de que quieres ver una animación ver que quieres ver una serie dramática ver que quieres ver este steampunk ver que quieres ver magia ver que entonces es tan buena que no te da pena con mi abuela a mi abuela no le gustan las series animadas y la vio vino aquí se quedó lo de un capítulo y medio nada se fue porque tenía que irse pero pero se quedó aquí porque porque normalmente me viene a estás viendo tus dibujos y se bajaron pero ahí se quedó literal 5 segundos vio y de ahí se sentó vaya bueno y es parte de que pues es más seria de lo que pensábamos no fue para niños a 16 para arriba se está muy bien en general una joyita veanla si no la han visto va a haber spoilers debimos haberse lo dicho al principio pero pues nunca lo tenemos muy poca práctica con eso igual supongo yo que le voy a meter un nunca nunca bueno es parte de la esencia no es cierto pero bueno es parte de la esencia pero sería que no me gustaría ser más parte de la esencia pero bueno no hay uno en el que no hayamos dicho spoilers creo que si en el dedo taxi pero bueno en el dedo taxi dijimos toda la historia ya sé pero pero metimos el tiene spoilers al principio no sé así fue como como de cuidado sino esta obra tiene es parte del concepto pero bueno nada nada más que decir cubrimos mucho de arcane tal vez hubo cosas que no pero me gustaría que lo fueran a experimentar esto no fue un anime este empezamos una nueva sección que no creíamos que íbamos a empezar a de vez en cuando nos vamos a meter cosas que no eran anime yo creo que para darle diversidad o sea obviamente no va a ser tan seguido va a ser cada vez que pase algo tan colosal como lo farcain pero bueno espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo capítulo mi nombre fue miguel solís y el mío elías y y nos vemos nada creo que nos faltó una despedida pero bueno vale ya voy y 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